¿Qué pasó que nunca me di cuenta? Que poco a poco todo terminó Que ya tenías listas las maletas Y aún no se enteraba el corazón Que ya he dejado de ser importante Y que mañana solo seré yo Acuérdate de mí Yo era quien te amaba Yo era quien estaba cuando nadie estaba ahí Acuérdate de mí Yo fui quien te llamaba Hasta la madrugada cuando no podías dormir Acuérdate de mí Cuando ya no estés aquí Dijiste que jamás Me soltarías Que nunca habría nadie entre los dos Supongo que en verdad así es la vida Y amarme no, no es tu obligación Descuida ya no tienes que quedarte Ya entendí que solo quedo yo Acuérdate de mí Yo era quien te amaba Yo era quien estaba cuando nadie estaba ahí Acuérdate de mí Acuérdate de mí Yo fui quien te llamaba Acuérdate de mí Acuérdate de mí Yo fui quien te llamaba Hasta la madrugada cuando no podías dormir Acuérdate de mí Acuérdate de mí Cuando ya no estés aquí 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 Aquí Cuando ya no estés aquí Cuando ya no estés aquí Aquí